Medalla de oro, ¿cómo te va, Sebastián? Un gusto saludarte, ¿qué será? Buen día, un gusto participar en el programa y compartir la experiencia de tener la medalla de oro. ¿Dónde conseguiste esto? En la Olimpiada Iberoamericana de Matemáticas, una olimpiada donde participan todos los países de habla hispana y portugués. ¿Y cómo? España, Portugal, Mozambique y países de Latinoamérica. ¿Cómo se hace para definir quién es el que gana? ¿Te dan problemas? ¿Te dan situaciones matemáticas que resolver? ¿Tenés que hallar el seno, el coseno y la hipotenusa? ¿Tenés que hacer el máximo como un divisor, el mínimo como un múltiplo? Yo te digo las cosas que me acuerdo, no sé ni cómo se hacen, pero me acuerdo que existían. ¿Entendés cómo es? Son dos días de examen, cada día tenés cuatro horas y media y tres problemas. Son solamente tres problemas, pero de alta complejidad. Va aumentando la dificultad de los problemas cada día y son problemas largos de explicar. Es un razonamiento y todo. Y si dura cuatro horas, hermano querido, déjate de hinchar. ¿Y esto se hizo online? Tienes que pasar rápido los primeros problemas para poder dejar tiempo para los últimos, porque son problemas los que tienes que requerirle horas de estar pensando y escribiendo para explicar también cómo llegar a la solución, que es lo que califican. ¡Qué loco! ¿Y esto se hizo online ahora, Sebastián? Sí, normalmente se elige una sede y ahí se realiza la Olimpiada. Este año iba a ser Perú, pero por la situación actual se realizó de forma virtual. Perú fue los organizadores, hicieron una plataforma para rendir los exámenes y la inauguración, ceremonia de la premiación y los exámenes se realizaron todos de forma virtual. Y los problemas, ¿cómo serían? O sea, pero son problemas todos numéricos o de situaciones así como... Graciela compró una bolsa de 12 tomates, 4 tomates le dio a Lucas. De los 4 tomates que le dio a Lucas, Lucas regaló uno. ¿Con cuántos tomates se quedó Graciela? ¿Así o no? ¿Cómo son las preguntas? Sí, algunos problemas tienen sus enunciados así, pero igual muchos problemas se escriben ya de forma más técnica por el nivel que tiene la Olimpiada. Como que ese mismo enunciado ellos traducen a algo que sea completamente técnico. Y son problemas los que te piden demostrar cosas usualmente. Suponete, un auto se da por la carretera a 80 kilómetros por hora y tiene un giro de 30 grados hacia la derecha. ¿Cuál es la rueda que menos gira? Sí, algo así más o menos podría llegar a ser. ¿Sabes cuál es? Eso va más como a la física, pero son problemas así en los que inicialmente al ver no sabes qué puedes hacer, no sabes qué puedes aplicar. Y ahí cuando vos te pones a analizar la situación y ver qué área de las matemáticas es la que está jugando ahí. Es la que está... ¿Cuáles son las áreas de matemática aritmética eso, perdón? Sí, en este examen se dividen en cuatro áreas que son geometría, álgebra, aritmética la que se le llama teoría de números y combinatoria. Ah, de ahí ya me confundí. En este caso, geometría son lo que son los dibujos, eso de los grados, álgebra, ecuaciones. Después, combinatoria es la parte más interesante porque es cuando el problema es meramente juego o situaciones lógicas. Usualmente se suelen ver así por redes sociales problemas lógicos así. Claro. En los que... Eso, dos bananas son igual a 10, dos bananas, una pera igual a 20 y después así. Esos problemas son... Son mucho más complejos, pero eso podría ser una forma de explicar cómo van los problemas. Claro, pues sí. Un problema sí requeriría de varios pasos para poder explicar. Diría en el primer enunciado, sí, bueno, la banana tiene que valer tanto por tal cosa. Claro. Y de esa forma es la que explicas. Son situaciones más complejas, pero es el mismo procedimiento. Igual yo te voy a explicar una cosa. Si un auto se está yendo por la carretera a 80 kilómetros por hora sostenido y tiene una curva de 30 grados a la derecha, la rueda que menos gira es la de auxilio. Ahí está. Razonamiento fuera de la caja. Hay que tener en cuenta, papá. Hay que tener en cuenta. Bueno, ¿cuántos participantes hubo? ¿Cuántos participantes hubo se va? Creo que eran más o menos 84 participantes. Qué grande. Los cuatro mejores de cada uno de los países participantes eran más de 20 países. Felicitaciones, papá. Un orgullo. La verdad que un paraguayo demuestre que también nos destacamos con inteligencia, dedicación y con rapidez mental que también tiene que ver con esto. Así que... Sí, el tiempo es fundamental en esto. Felicitación, Seba, y saludos ahí a toda la gente de Coronel Oviedo. Muchas gracias por el espacio en el programa. Un abrazo. Qué grande. Sebastián Cano Sanabria hablando con nosotros. Qué capo. Venus Media. Siempre con vos.